Saladillo Si tu remodelación, tus ensalzas y engalarás, repicarán las campanas, el juro vive en tu santuario, gloria para el vecindario de la tradición suleana. Saladillo, tus memorias son sencillos recuerdos de tradición. Si tu remodelación, tus ensalzas y engalarás, repicarán las campanas, el juro vive en tu santuario, gloria para el vecindario de la tradición suleana. Cambiarán tus arrabales, el avance y el progreso, más no morirán, por eso tus nombres tradicionales. Cambiarán tus arrabales, el avance y el progreso, más no morirán, por eso tus nombres tradicionales. Saladillo, tus memorias son sencillos recuerdos de tradición. Si tu remodelación, tus ensalzas y engalarás, repicarán las campanas, el juro vive en tu santuario, gloria para el vecindario de la tradición suleana. Saladillo, tus memorias son sencillos recuerdos de tradición. Y tu remodelación, tus ensalzas y engalarás, repicarán las campanas, el juro vive en tu santuario, gloria para el vecindario de la tradición suleana. ¡Arriba mi Saladillo! Avión Busi B O C y al Cerro de la Gaveta, aunque pierdan su silueta, yo siempre les cantaré. Avión Busi B O C y al Cerro de la Gaveta, aunque pierdan su silueta, yo siempre les cantaré. Saladillo, tus memorias son sencillos recuerdos de tradición Y tu remodelación, José Salsa y Encalaná Replicarán las campanas de jubilo en tu santuario Soy afuera el vecindario de la tradición suleana Saladillo, memorias son sencillos recuerdos de tradición Y tu remodelación, José Salsa y Encalaná Replicarán las campanas de jubilo en tu santuario Soy afuera el vecindario de la tradición suleana Cuando veas, China mía, que cambias tu vecindario Replicarán de alegría los bronces de tu santuario Cuando veas, China mía, que cambias tu vecindario Replicarán de alegría los bronces de tu santuario Saladillo, memorias son sencillos recuerdos de tradición Recuerdos de tradición Y tu remodelación, José Salsa y Encalaná Replicarán las campanas de jubilo en tu santuario Soy afuera el vecindario de la tradición suleana Saladillo, memorias son sencillos recuerdos de tradición Y tu remodelación, José Salsa y Encalaná Replicarán las campanas de jubilo en tu santuario Voy a hacer el vecindario de la tradición suleana